Estamos aquí, sí, con César Cariñano. Bueno, César, si no se sufre, parece que no vale para conseguir los tres puntos acá del local, ¿no? Sí, la verdad que cuando la situación es delicada, el estrés es grande, cuesta tener tranquilidad. Conseguimos el gol, creo que en primer tiempo jugamos mejor. Y a partir de ahí tratamos de sostenerlo. Este estrés o esta situación tan incómoda alcanza más de lo habitual. Se corre un poco mal por momentos, pero bueno, con este nivel de entrega es de la manera que se puede salir de estas situaciones. Hoy cortamos una seguidilla bastante nefasta. Y bueno, creo que era importante ganar y el cómo queda un poco en segundo plan. Quedan a cinco puntos con este triunfo de zona de ascenso. Sin embargo, hubo algunas críticas constructivas de Francia respecto a las instalaciones. ¿Crees que esportivo está para jugar en primera? Sí, yo creo que todos los equipos. En la dinámica del fútbol argentino muchos clubes crecen más rápido. O las opciones de crecimiento deportivo son quizás más rápidas que institucionales. En consecuencia hay que adaptarse y llevarlo de la mejor manera. Por cierto, las cosas se hablaron, están claras. Estamos tirando todos los que formamos este club por el mismo lado. La gente, fíjate que en una situación que no veníamos bien, entiende que para el esportivo estar en esta división ya es importante y viene a apoyar. Y la ilusión no se pierde. Hoy es importante ganar y a partir de aquí, con humildad, con tranquilidad, pensar en el próximo partido. Y seguir de ese modo porque estamos lejos, pero queda mucho. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.